Hola, muy buenos días y bienvenidos a los vídeos de MobileGuardia. Mi nombre es Ignacio de Asla, de acuerdo, y soy el responsable de ventas para la parte de Iberia y Latinoamérica. Como hemos ido desgranando en capítulos anteriores, la intención es explicaros para qué sirve cada componente de la consola. Y ahora nos toca la parte de contenido. Esta es una herramienta interesante, sobre todo, para el empuje de libros, de acuerdo, a través de URL, a través de VPP, sobre todo, para la parte de iOS, y tipo de ficheros que el administrador puede empujar a los terminales. Una vez en contenido, nos acercamos a la parte de libros y dentro de la parte de libros, como veis, no tengo en este momento instalado ninguno. Pero la opción es la siguiente, que es, dentro de opciones, buscar libros en Android o cargar un libro. A través del VPP puedo buscar cualquier tipo de título, que puede ser, pues no sé, matemáticas, por ejemplo, matemáticas, primero, eso, sin más, de acuerdo. El autor es el autor que se termine, pues no sé, cualquier profesor de matemáticas, matemáticas, de acuerdo, y la URL donde debo de buscar o donde puedo acceder ese libro en cuestión. Puede ser cualquiera de las editoriales o puede ser a través de la parte de volumen por compra, de acuerdo. Una vez introduzco la URL y esta parte sí es interesante, puedo configuración de instalación automática o, como he comentado en la parte de la derecha, hacer la parte de permitir la instalación automática en Android y iOS. Una vez hecho eso, puedo decirle que este libro es solamente para los de eso o solamente para los primeros de eso. O decir, hey, todos los alumnos van a tener este libro, si es de obligada lectura, etcétera, etcétera. Una vez aquí, lo que necesito es, obviamente, me pide la URL externa y añadir el libro. Automáticamente voy a enviar ese libro a todos los pequeños para que se lo puedan descargar, ¿de acuerdo? Esto hace referencia a la parte de libros. La parte interesante es en la parte de ficheros, donde veis ya he subido una serie de ficheros. Es muy fácil el agregarlos. ¿Por qué? Porque este administrador puede subir todo el contenido que va a necesitar el alumno durante un curso o bien el profesor va a poder hacerlo dentro de su consola. Estas son dos maneras distintas de hacerlo. La forma de hacerlo es agrego uno nuevo, cualquier título quiero. Pues, como hemos dicho, por ejemplo, menú escolar. Por ejemplo, la descripción, obviamente, es menú escolar, ¿de acuerdo? Y el tipo de fichero. Este tipo de fichero puedo subirlo como un vídeo, como un audio o como una web URL. A partir de aquí pongo https dos puntos barra barra, ¿de acuerdo? www.colegio barra menú de la semana, ¿de acuerdo? Y la parte interesante es la publicación. ¿Por qué? Porque quiero que esté activo esta semana, pero que justamente el día 9 se corte, sin más. Esto lo puedo poner en la parte de caché, propiedad del alumno y propiedad de la escuela. A partir de aquí lo empujo y se empuja de forma automática. Con lo cual, ¿veis cómo puedo ir cambiando, modificando y subiendo diferentes tipos de contenido? Pero una vez que lo tengo, si el mismo documento se repite una y otra vez y lo único que hago es cambiar el cambio, puedo coger signos más lejos de 15 que tengo aquí, 25, perdonad, esto es lo que quiero, ¿de acuerdo? Puedo coger webs, Núria, menú escolar, venir aquí, coger signos más lejos el día 29 para el día 2, pero con una diferencia. En vez del 2020 va a ser el 2021 y en vez del 2020 va a ser el 2021. Con lo cual, en cuestión de unos 5 minutos, puedo cambiar todos los menús circulares, información que necesite enviar a los terminales sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Con lo cual, espero que esta especificación os haya ayudado. Y continuamos ahora con la parte de zonas. Hasta ahora.